¡Hola! ¿Qué tal amigos? Imagínate que tienes el carro sucio, que hace mucho tiempo que no lo lavas, y decides lavarlo, aspirarlo y ponerle algo para que huela rico por dentro. Y te dices, oye, había sido bonito así. Muchas veces también nos sucede a nosotros que vamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de cosas que no nos hacen bien. Y cuando empezamos a ordenar nuestra vida, nos vamos dando cuenta que había sido bueno tener orden interior, orden en el corazón. No te acostumbres a las cosas malas. Si estás acostumbrado, por ejemplo, a ensuciar tu mente con groserías y con cosas inadecuadas, pon un orden, purifica tu mente, purifica tu corazón de esas cosas que no nos hacen bien. Y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas buenas en tu corazón, en tu interior. Porque Dios las ha puesto ahí. Recuerda, pon orden a tu vida y vas a encontrar la felicidad que estás buscando. Que Dios te bendiga.